mira amigo en este vídeo te voy a dejar tres opciones que yo utilizo para hacer círculos una es con el router puedes usar este router de inmersión también un router de base fija o un router de mano con una broca de corte recto y una guía para poderlos cortar ahora independientemente de estas tres opciones que te voy a mostrar en este vídeo si no te gusta ninguna de estas tres puedes usar también una sierra caladora de mano o caladora de banco y bueno así es como queda este círculo con el router esta segunda opción es con ingleteadora a mucha gente no le gusta y cuando subió el vídeo hace bastante tiempo en los comentarios hasta mentadas de madre me pusieron por hacerlo así pero como yo siempre digo cada quien sabe su forma de trabajar y cada quien es responsable de sí mismo no es que lo tengan que hacer a fuerza de esta forma solamente porque vieron el vídeo incluso también mucha gente hace círculos con la sierra de mesa es un método que yo no he utilizado pero he visto que si funciona y aunque para hacerlo con la sierra de mesa es casi el mismo procedimiento que con la ingleteadora la verdad es que a mí se me hace un poquito más peligroso y no me ha animado a hacerlo y ya por último puedes utilizar esta sierra copa sierra corta círculos o sacavocados la desventaja de esta es que únicamente vas a poder hacer círculos con diámetros pequeños pero si lo que quieres hacer son círculos con diámetros grandes lo que te recomiendo es utilizar el router o la caladora de mano espero que la información te sea de utilidad y gracias no